Almudena, ya está, ya estamos grabando. Hola, Calo. Hola. Buenas. Bueno, vamos, cuéntame todo y vamos, corriendo. Ok, vale, pues... Bueno, todo empieza un poco en la infancia. Vengo de una familia donde, bueno, hay muchas problemáticas y he tenido desde la infancia, bueno, pues muchos periodos de depresión, trastornos emocionales, bueno, para mí era habitual ver sombras en momentos de muchísimo estrés, oír voces. Aparte de la inestabilidad emocional, pues bueno, he tenido periodos de mi vida como muy compulsivos, dificultad para terminar las cosas, una libido muy inestable, he tenido algunas, no muy graves, pero sí enfermedades, teniendo la edad sexual, tengo varios poliquísticos, que eso me dejó en el hospital un mes, hace un año, estuve ingresada un mes. ¿Los horarios? Poliquísticos, sí. Por los quísticos, por los quistes. Sí, por los quistes, justo por eso. Sí, en principio no sabían qué tenía y luego descubrieron que era por eso. Y bueno, pues he tenido como una relación con mi sexualidad un poco conflictiva, ¿no? Mucha pulsión y cero pulsión. O sea, altibajos... Muchos altibajos y poco control, realmente. Extens, poco control de mi personalidad. Y también poco control emocional, ¿no? He pasado de tener como muy poca energía, estados depresivos, a, bueno, estallar emocionalmente, pues un poco por todos lados, ¿no? Y eso se ha resentido mucho en mi vida. Y bueno, quiero indagar un poco en todos estos puntos, porque quiero como ver si existe algo ahí que está interviniendo todo el tiempo, que yo intuyo que sí, sé que sí, pero quiero verlo. Muy bien, vamos, ponte cómoda y vamos. ¿Puedes bajar un pelín la cámara? Sí. Perfecto, ahora sí estás centrada, ¿sí? Vale. Ok. Bien, entonces ahora solo necesitas relajarte un poco, ya está. Cuento, cuento de 10 a 1 para que te relajes. Nada más por ahora, solo eso. 10. 10. 9. Nueve, 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 nueve. Nueve, nueve. Nueve, nueve. La sensación de la sensación. Cuatro Tres 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 Uno Y ahora Cuento De uno a tres Mientras cuento Vas A un recuerdo O a un sueño Uno Dos Tres Vale Estoy con Estoy con mi pareja Y mi pareja Está sentada En el suelo Llorando 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 Ok Continua Y Bueno yo Yo estoy llorando También Estoy Como con un ataque Nervios Y Bueno estoy No tengo ningún control Sobre lo que está pasando Sobre La situación Y noto Mucha 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 Oscuridad Alrededor Mucha Mucha Como si Como si todo estuviera Observa Esta Situación Desde arriba Como si estuvieras Afuera de tu cuerpo Primero dime De qué posición Estás observando Desde arriba Pero de dónde O sea Más Delante Atrás Izquierda Derecha Más o menos Qué posición Mi cuerpo está Delante de él De pie Él está Sentado En el suelo Y tú miras De dónde De detrás de ti Sí Bien Ahora Sí Desde detrás de mí Y Sobre todo Siento como Si toda esa oscuridad Estuviese En mi cabeza O sea Es como 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 si Conectara Desde mi cabeza Hacia él Y detrás de él Es como si Se extendiese Detrás de él Como Como si Fuesen como Muy bien Es que desde afuera Del cuerpo Puedes ver Todo lo que Los ojos físicos No ven Ves Las energías Más sutiles Ajá Entonces Sigue Vale Hay una figura En la puerta Muy bien ¿Qué figura es? ¿Qué forma tiene? Es humano Es humano Y no está físicamente ¿Lo conoces? Sí Está ahí Muchas veces ¿Pero lo conoces? Lo percibo No lo conozco O sea No Está ahí Ok dime Es hombre O mujer Es un hombre Es un hombre ¿Cuántos años tiene? Es 60 Te dice 60 ¿Cómo está vestido? Eh Pues es como Bueno Elegante No demasiado Elegante ¿Cómo se llama? Ecto Evaristo ¿Varisto? Evaristo Ah Evaristo Ok Sí Observa su ADN Identificalo por ADN Dime cómo lo ves Humano Humano Ok ¿Me dejas hablar con Evaristo Un segundo? Sí Evaristo Sí Hola Hola ¿Cómo estás? Mal ¿Por qué mal? ¿Qué te pasa? No estoy donde tengo que estar ¿Dónde tendrías que estar? En otro lugar ¿Y por qué no vas? Porque esta es mi casa Y también quiero estar aquí O sea Vives en un conflicto Y no sabes decidirte No ¿Y ahora por qué estás Observando Estos dos chicos? Me atraen Me ¿Qué es lo que te atrae de ellos? Me conmueve Su Su fuerza Su energía Su Evaristo ¿Cuánto tiempo llevas sin cuerpo físico? Mucho tiempo ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos años terrestres? Cuarenta años Cuarenta Déjame Con Almudena Almudena desconecta ¿Qué tal? Bien Ok Ahora sigue observando la escena Y me cuentas qué sucede ¿Está Evaristo? ¿Está tu novio? Cuéntame Vale Pues yo Yo tengo un ataque de pánico Y salgo corriendo ¿Y? Y salgo corriendo Y Me voy a Mis amigos viven al lado Me voy al lado Y me Bueno Pues me voy al lado Y me pongo a llorar ¿Dónde está Evaristo? Está en la casa ¿Se ha quedado allí? Observa qué está haciendo Evaristo Está Está en la casa ¿Qué está haciendo? La música te relaja No, no, no Deja Te relaja Claro Si sabes que va a terminar Está en la casa ¿Qué está haciendo? Está exactamente en el mismo sitio Está Siempre moviéndose como En una misma esquina Como de un De un sitio a otro Y ¿Y tu novio qué hace? Está derrotado Bueno Avanza en el tiempo Quiero saber ¿Qué sucede en esta habitación? Acelera el tiempo Sí Es mi cuarto Estoy en mi cuarto No, no Observa Está Evaristo Está tu novio ¿Qué sucede? Acelera el tiempo Hasta que pase algo Sí pasa algo Sí Yo regreso No sé O sea Es como Muy confuso Yo regreso Ok Hemos visto que esta vez Ok No importa Ya sal de este recuerdo Ok Sal Vale Estás aquí Al tiempo presente De donde te hablo Ahora Dime si ves Evaristo Llámalo Llámalo No quiere venir ¿Dónde está? En el mismo lugar No sé ¿En tu cuarto? En esa Sí Sí Justo en la esquina De la puerta Está ahí No te mueves Vamos a tu cuarto No quiere actuar Observa Vamos a tu cuarto Bien Ahora dime si Evaristo De alguna manera Se conecta contigo Hace algo contigo Observa los días Las noches Cuando duermes Observa Sí 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 Me coge energía ¿Qué hace? Dímelo Se pone encima Me rodea Es como una Está Está encima Vale Cuando tú te vas De la casa Él se queda En tu cuarto Esperándote Sí ¿Y qué sientes entonces Cuando estás en tu cuarto? ¿Cuál es la sensación? Una sensación Como de presencia De presencia De presencia Pesada Como algo Me pesa Vale Ahora observa Una noche Me entristece Una noche Mientras duermes Obsérvate desde arriba Dime qué sucede Eh ¿Ves el varizo? Sí No sé si es él O sea Noto como una sombra Encima ¿Hay una sombra Encima de ti? Sí Como sombras Como cosas que me rodean Como rodeando mi cabeza Espera Espera Vamos con K Alrededor Ahora yo cuento De uno a tres A tres Tú vas a ver Lo que está pasando De forma Nítida Uno Dos Tres Vale Hay como unos cableados Salen de mí Parecen eso Pero no sé Si son exactamente cables O sea Algo así Y no Y hay como Y él está en la puerta Mirando Él no es Él está en la puerta Mirando Y entonces ¿Quién está A tu alrededor? Encima mío Hay algo Que es como Una Como un Como sí Como un Cuerpo Que se solapa Con el mío Pero me has dicho Que hay Alguien A tu alrededor ¿No? ¿O no? Ahora estoy yo En la cama Tumbada A las de noche Y tengo como Esa especie de silueta A mi lado Él mira No quiere actuar No quiere entrar No quiere No se quiere meter Dile a esta Energía que está encima de ti Que se ponga enfrente de ti A los pies de la cama Muy bien Ahora Identifícala Tiene una información genética Sí Identifícalo Dime ¿Quién es? Es Es Y tiene nombre Y tiene nombre Y tiene nombre Es Para información genética Es Es lagarto Es lagarto Es lagarto Es como lagarto Sí ¿Cómo se llama? Se llama Jaques 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 Y es Es un nombre Que me ha venido Muchas veces Jaques Me viene muchas veces Este nombre Y no sé No sabía por qué ¿Me dejas hablar Con Jaques? Sí Jaques Sí ¿Qué haces allí? Controlar ¿Qué controlas? A ella ¿Por qué no me controlas a mí? Porque me interesa a ella ¿Por qué te interesa a ella? Por su energía ¿No te interesa mi energía? No ¿Por qué? Ahora no ¿Por qué? Mi energía no es como la suya No ¿Qué tiene de diferente? Puedo hacer otras cosas distintas ¿Qué haces con ella? Con Almudena Extraigo fuerza ¿Qué estabas haciendo encima de ella? ¿Ya que es? ¿Qué estabas haciendo encima de ella? Tienes tres segundos para contestar ¿Qué hacías encima de ella? Uno Dos Tres Cada vez que no contestas rápido Almudena Almudena te va a dar un choque eléctrico Uno Dos Choque Saboreo su energía Me gusta ¿Saboreaste también este choque eléctrico? ¿Quieres otro? Ya te he respondido Bien Uno Dos Choque Sí Muy bien Conmigo cuando hablas La cola en medio de las piernas Como los perros Cuando están asustados Muy bien Déjame con Almudena Almudena Desconecta ¿Cómo te sientes? Bien ¿Cómo te sentías cuando lo canalizabas? Enfadada Enfadada Ahora no Muy enfadada ¿Y ahora no? No No Ahora siento cierto alivio Porque Ok Ok Entonces ya sabemos que está enfadado Si está enfadado hay una razón Y eso es bueno Algo se mueve Pues Ahora dime ¿Qué problemas te ha provocado Esta conexión con este lagarto? Eh De todo tipo Vale Falta de Entiendo Vamos por orden De control Y de Interferencia mental Y de De O sea como Vamos Por orden Vale Ahora Vas a la causa esotérica De tu Desorden Sexual De la energía sexual Altibajos Sexuales ¿Dónde estás? Estoy delante de un Estoy delante de un fuego Aleja un pulín Un micrófono en la boca Hacia el externo De la cara Un pelín Un pelín Un pelín Más 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 Ok Ok Estoy Estoy como delante de un fuego Sí De un fuego No, no Aléjalo más Hacia arriba Porque no No se dobla Hacia arriba Hacia los ojos Ok ¿Qué sucede? Cuéntame Vale Estoy sentada Adelante de un fuego Es un fuego Como de uno Como de hogar Es un fuego Grande Pero es en una Es en una sala cerrada Estás en una habitación cerrada Con el fuego Y hay más personas Mirando al fuego ¿Cuántos sois? Doce Doce ¿Qué estáis haciendo Alrededor del fuego? Meditamos Alrededor del fuego ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Bien Continúa Y yo estoy jugando Con el fuego Y Hay una mujer Que me regaña Me dice que no Que no haga eso Que no Toque el fuego No Y todas Están muy quietas Meditando Rezando Llevan túnicas Son como monjas Son mujeres Todo mujeres No, hay un hombre Todo mujeres Y hay un hombre ¿Y por qué hay un hombre? El hombre está Al otro lado Es Es el Es el jefe ¿Cómo se llama el hombre? ¿Tú cómo te llamas? María ¿Qué año es María? 1.432 ¿Cómo se llama el hombre? Es que no sé Porque me llegan dos nombres Me llega Gabriel Y me llega Thibaut Que es como Un nombre francés Bueno Estamos en Francia ¿Dónde? Estamos en Francia Es una especie de convento En un convento Una especie de Sí Es un edificio grande De piedra En el campo Bien ¿Avanza en este recuerdo Hasta un momento importante? ¿Hasta que suceda? Estoy acostándome con él ¿Estás en una relación sexual? Sí ¿Estás en un ritual sexual? Sí Y no A ver Estamos solos Estamos solos Pero él Es parte De la ¿Él tiene relaciones También con las otras mujeres? Sí Pero yo soy Es por Vale Vale Es un ritual ¿Y tú por qué eres especial? Soy más joven No lo sé Él me habla de Que tengo algo especial Yo Que soy diferente Pregúntaselo Dile por qué eres especial Dice que mi alma es distinta Que no está corrompida ¿Y qué quiere él de ti? Ser Espera que se lo pregunto yo Se lo voy a preguntar yo ¿Cuántos años tiene él? 52 52 Vale Déjame con él por favor ¿Gabriel? Sí Hola Gabriel Hola ¿Te acuerdas de mí? Me suenas Pues ahora mismo Vengo Del futuro ¿Para qué vienes del futuro? ¿Qué quieres? Estoy viendo El ritual Y me atrae ¿Te atrae? Me atrae este ritual ¿Para qué sirve? Sirve Para conjugar Las energías O sea ¿Vas a conjugar Las energías Para ti? ¿Y para qué? Exactamente Consagro mi energía Con su energía ¿De la de la chica? Sí ¿Y de las de las otras chicas también? Y las otras chicas también Pero no son iguales ¿Qué tiene esta chica de especial? Su nobleza ¿De dónde la ves? Su belleza ¿De dónde la ves la nobleza? En sus ojos ¿Qué te da ella? Fuerza Poder ¿Cuánto tiempo Trabajas Con las energías? Siempre trabajo Con las energías ¿Y ahora qué quieres obtener Desde ella? Poder Poder energético ¿Puedo participar yo también Al ritual? No ¿Por qué? Porque eres un hombre No me interesas O sea, ¿necesitas energía femenina? Sí Solo femenina Tu energía no me vale ¿Por qué es masculina? Sí Tu energía no me sirve Pero a lo mejor le sirve a ellas Ya me tienen a mí ¿Quién es tu jefe? No físico ¿Por qué haces tantas preguntas? No lo sabes No lo sabes Tienes un jefe Y te controla Y no lo sabes No me controla Yo puedo verlo Tú no Vengo del futuro Para darte un mensaje Si lo sabes coger Bien Si no Es un problema tuyo Déjame Déjame con Almudena Con María María Cuéntame ¿Qué sucede? Ya Estás teniendo relación con él ¿No? Sí Bien Ahora En este momento Que estás teniendo relación Quiero que te observes Desde arriba Y quiero que veas las energías Las entidades Cuéntame Entidades ¿Qué ves? No sé María, tú eres virgen Eras virgen Antes de hoy Sí ¿Esta es la primera vez Que tienes una relación Con un hombre? Ya ha habido muchas Eres el único Ah Ah, eres el único Ok Bueno, ¿qué sucede? Siento algo Que observa desde arriba Ajá Al principio Estar con él Todo es especial Pero luego Siento mucha tristeza Como si Que quedase vacío ¿Por qué estás vacío? ¿A dónde se ha ido tu energía? Pues Es como La La ha entregado Y ¿A quién se la ha entregado? A él ¿Al hombre? A Gabriel Observa tu energía ¿Dónde está ahora exactamente? Entre él Y algo fuera de él ¿Se la entregaste Durante la relación? Bien Bien Observa qué hay Entre él Y esta energía ¿Quién es la otra parte? Como varias partes No sé Como algo ahí Observa bien Vete un poquito arriba Te acercas Y lo miras ¿Qué ves? Pues Como seres ¿Seres? Sí ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tres ¿Y qué forma tiene? Pues Alargada Se parecen a personas A animales ¿A qué? Personas Con los ojos grandes ¿Con los ojos grandes? ¿Están vestidos? No ¿Qué color es la piel? Gris Gris ¿Cómo son los ojos? Grande ¿Tienen sexo? No Vale ¿Quién es el jefe De estos seres? ¿Esos seres Están recibiendo La energía De Gabriel? Sí Vale ¿Y la energía Que les entrega Gabriel ¿A dónde va? Como 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 una máquina Se va ¿Se va a una máquina? Sí Tienen algo delante Y lo controla Lo toca Es un instrumento ¿Qué forma tiene esta máquina? Metálica ¿Qué forma tiene? Circular ¿Está arriba? Sí No Delante Delante de ellos ¿Pero está flotando? No ¿Dónde está apoyada? No Es que no Entiendo muy bien Acércate 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 Observa desde cerca ¿Qué está sucediendo? Cuéntame Te los veo como si estuvieran Arriba flotando Pero están como Están como una sala Blanca Sí Es blanca Es blanca Y hay como Una estructura De metal Y Y tocan Y sac Y ya no sé qué hacen Están ahí tocando eso ¿Qué hacen con tu energía? La reparten a otro sitio ¿Dónde? Ah Ah Como Hay como Cuerpos Hay cuerpos 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 Como en Como en camas Y las Colocan en cuerpos ¿Cuerpos de quiénes? Humanos ¿Humanos? Sí ¿Y la meten La energía en esos cuerpos? Sí ¿Y para qué la meten En esos cuerpos? Darles como Vida La cambian La transforman Tienen muchos tubos 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 de color rojo Y observa Negro Rojo, negro, gris Y observa si estas personas Que están allí En esta En este lugar Tienen un cuerpo físico En la tierra Sí ¿Dónde? En En otro lugar En Cuerpo físico Es que no Sí Como Son como Como una réplica O son Son un cuerpo Son personas Que están vivas ¿Dónde están? ¿Ahora qué están haciendo? En el mundo Hacen cosas Busca una Persona Está con su familia Hay un hombre Un hombre que está con su familia Ok Ahora dime María ¿Quién es el jefe De este proyecto? No lo sé Llámale Búscale Ordenale De ponerse Delante de ti Estoy viendo otra vez Un lagarto ¿Un lagarto? ¿Cómo se llama? Sí No lo entiendo ¿Lo has visto alguna vez Este lagarto En algún sitio? Sí ¿Dónde? No sé dónde No sé Busca en tu línea temporal Búscalo en tu futuro Dime si lo ves en tu futuro Es familiar Es como si ¿Lo ves? Me mira como si me conociera Me sonríe Como si Observa Si en tu futuro Va a estar presente Observa Sí ¿Dónde lo ves? En mi vida Observa tu vida futura De Almudena Dime si lo ves allí Sí Observa Me controla ¿Quién es en la vida de Almudena? Se ríe Mi marido ¿Tiene que ver con mi marido? No, no Yo digo el lagarto ¿El lagarto qué ves? ¿Lo ves en la vida tuya de Almudena? Futura En la vida de Almudena Si no lo ves Dime que no No lo veo Ok No lo veo En la vida Ok Nada Volvamos a la nave Al lugar ¿Tú te ves conectada De alguna manera Directa o indirectamente Con este lagarto? Conectada No ¿Eh? Conectada ¿Indirectamente? Sí Está ahí Vale Pregúntale cómo se llama Que quiero hablar con él Zack 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 Sí Bien ¿Me dejas con él? Zack ¿Qué? Nos volvemos a encontrar ¿Qué estás haciendo con María? Trabajo ¿Por qué tienes un colaborador en la tierra tan estúpido como Gabriel Tibó? ¿Por qué me sirve? Es útil Ya, pero estúpido ¿Y qué? ¿Y qué haces con María? Funciono energía Ya, pero ¿para qué? Creo cuerpos ¿Qué haces con esta energía? ¿Qué hago con esta energía? ¿La utilizo? ¿Para qué? ¿Estos cuerpos allí qué hacen? ¿Eh? Es que no quiero responderte Pues debes Contesta ¿Qué no sabes? Tengo que utilizar otra vez los choques eléctricos ¿Qué no sabes? Choque Me dan igual ¿Ah, sí? ¿Qué no sabes? Bueno Entonces, ahora te voy a dar mi energía ¿Te gusta mi energía? ¿Te gusta o no? ¿No? Muy bien Entonces te voy a dar mi energía sexual Pues date la vuelta Date la vuelta No ¿Te vas a dar la vuelta ahora? No No No, espera, espérate allí Déjame con María 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 Desconecta María María ¿Qué tal? María, dime qué está haciendo el lagarto Está poniéndose nervioso ¿Nervioso? ¿Tú le tienes miedo? ¿Le tienes miedo? No ¿No? No No le tengo miedo Vale Tengo tristeza Bueno Coge esa tristeza y tírala Que es una energía tuya Que no te sirve ahora Tírala María Necesito Que Sigas mis instrucciones ¿Tú quieres quedarte con ellos? ¿Quieres darle tu energía? No Vale Entonces Dile al lagarto Que se dé la vuelta ¿Lo ha hecho? Sí ¿Lo ves? Sí Quiero hablar con él Ahora que se ha dado la vuelta Zaka ¿Qué? ¿Te gusta la posición? No Y entonces ¿Por qué no te mueve? No la cambias ¿Quieres dejarme en paz? Te he dicho ¿Por qué no la cambias? Entonces ¿Preparado para mi energía sexual? ¿Qué quieres? Déjame con María María Ok ¿Has visto que ha pasado Participando a este ritual? ¿Has visto A qué servía este ritual? Sí ¿Y ¿Te gusta la situación? No ¿Y si volvieras atrás en el tiempo Participarías al ritual? ¿Y por qué lo has hecho antes? ¿Qué pensabas? No sé Que era importante ¿Pero para qué? Me sentí atraída Me sentía especial Ok Vuelve Al ritual Vuelve ritual Vuelve a la primera vez Que conectas con este hombre Que estás con este hombre Al primer ritual En absoluto Cuando aún no has hecho nada De nada ¿Estás ahí? Sí Ok Ahora Quédate allí Y déjame con Almudena Contigo en el futuro Almudena ¿Qué tal? Bien ¿Has visto? En una vida pasada Le diste autorización al lagarto Para tenerte energéticamente de alguna manera Ahí En un ritual ¿Sabes qué significa Cuando alguien Está contigo? Que estoy dando mi energía No Esa es la consecuencia Tú le diste autorización Le has dado autorización Estar contigo El permiso ¿Y por qué le has dado el permiso? En este En el caso En el ritual Porque sin permiso No puede entrar Simplemente porque No es su lugar No es su poder El permiso Es una cesión De poder Le dices Mira Acomódate Y Haz lo que quieras Con mi poder Te lo consiento Te lo permito Pero en el momento Que tú cambias tu Decisión Tu voluntad Pues ellos se quedan ahí Moviéndose Bajo tu energía Bajo tu fuerza Están siempre bajo tu voluntad Pero luego Encarnación tras encarnación No tienes conexión con la información No te acuerdas de nada Y todo eso se pierde Y ellos están ahí en ti Haciendo lo que les da la gana Y tú no sabes por qué Pero ahora has tomado conciencia Para eso sirve la hipnosis Regresiva Para reconectar Con la información pasada Entonces ahora Él está bajo tu poder Y lo has visto Se ha dado la vuelta Y no quería ponerse No quería darse la vuelta Responde Contesta Si le hacemos preguntas Se mueve bajo tu fuerza Entonces ahora Vamos a la habitación A la habitación Donde estaba encima de ti Y ahora está A los pies de tu cama Y Evaristo está ahí En la esquina Vuelve a esta situación Bien Tú tienes el mando Con las mismas conexiones Que él ha hecho Para estar conectado contigo Tú lo retienes Tiene a mi pareja Agarrada de la cabeza También está conectado Con tu pareja ¿No? Sí Ahora dime una cosa Vamos a analizar un poco La situación Justo para entenderla mejor Tiene agarrada de la cabeza Ok Pero ahora quiero saber ¿Cuál es ¿Cuál era la causa esotérica De tu exceso de líbido? No lo controlo yo Lo controlan ellos Lo controla el lagarto este ¿No? Sí ¿Y cómo lo controla? ¿Cómo sube esta energía sexual? No sé Simplemente Me da Me da un poco De energía Almudena Vete un momento Que tienes Un exceso de líbido Sí Y mira Cuál es La causa De esta Producción energética En exceso Observa la energía sexual ¿En qué parte De tu cuerpo Se produce? Toda en el En el sexo En la antepidemia Bien Es como si estuviera Conectada con el resto Del cuerpo Pero Ya Observa tu parte genital Sí Dime Si ahí Ves algo Que no es tuyo Sí Bien Dime qué ves Unos cables Unos cables Como un centro Como un centro Un círculo Del que salen cables Ok Conectan al resto De mi cuerpo Y a mi cabeza Y ahora En este dispositivo Etérico ¿Qué es lo que te provoca La producción De esta energía? Cuando lo activan Se producen ¿Quién lo activa? Ellos ¿Cómo lo activa? Me manda señales Me manda señales Sexuales Me manda muchas señales Sexuales Muchas Me lanza Imágenes ¿Pero cómo lo hace esto? A través de De mi mente ¿Utiliza estos aparatos Etéricos Para hacerlo? Utiliza estos aparatos Y sus propios instrumentos Ok Entonces Te estimula Mandando de información Que te estimulan La sexualidad La libido La excitación Y ahora observa Cuando esta libido Se carga Sube 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 ¿Qué hace él Con esta energía? Cuando sube 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 Me devuelve Un poco A mí Y luego El resto Se lo lleva ¿Cómo se lo lleva? A través De esa máquina ¿Y a dónde La lleva? A esa sala Que tienen Cuerpos Siempre En estos cuerpos En esta nave En este laboratorio Sí Y qué hace Esta energía Con estos cuerpos Observa la función ¿Qué hace esta energía? ¿Qué hace esta energía? Porque da ¿Cómo? Son como cuerpos humanos Pero los modifican modifican la energía y como que la cambian, la transmutan la... Observa estas personas que tienen un cuerpo físico en la Tierra y esta parte térmica ahí en sus laboratorios con esta energía. ¿Cómo afecta esta energía su vida en la Tierra? En todo. Es que no tienen control de su energía. Es que no la tienen. Son como si fueran muñecos. Ya, pero ¿para qué sirve todo eso, este movimiento energético? Para controlar lo que ellos hacen en la Tierra. Es como si los controlaran, como si fueran muñequitos y... Ok, los controla. En los humanos los humanos piensan que lo hacen ellos, pero no... Muchas impulsiones y deseos y pensamientos no son suyos, no nacen de ellos. Vale, pero ¿por qué lo hacen ellos que ganan de todo eso? Controlar, controlar. Solo controlar, vale. Controlarla. Así tienen poder, pueden tener efecto en la Tierra. Ya, ya. O sea, controlada más. Sí, sí, controlada más. Y dime, cuando tú estás sin libido, cuando no tienes deseo sexual, ¿qué está pasando o qué ha pasado en este caso? Estoy agotada. O sea, ¿se han sacado toda la energía? Estoy agotada, sí. Pero ¿no te hacen reproducirla en este momento? ¿No te la estimulan? No, ahora estoy bloqueada. Me tienen como coartada... Vale. Entonces la pregunta es... ...de muchos sitios vitalmente, personas de mi alrededor. Siento que hay como un control de... Pero ¿por qué te tienen por periodos sin libido? Pues... ...para luego... Si no te llega la información, dime que no te llega. Es que no lo sé. No lo tienes que pensar tú. Tiene que llegar la información. Yo nunca he tenido... O sea, periodos sin libido porque me quedo sin energía, pero no son... Ok. Nada. Ya está. Muy bien. Y observa si en todo ese control energético... Observa si Evaristo, que está ahí observando, tiene... ...alguna función. No sé. ¿Hace algo? ¿O no? No. No. Bueno, es simplemente un desencarnado que está ahí. Ok. Pues entonces... ...dile a tu novio... ...pásale la información que has recibido hasta ahora de la sesión a tu novio... ...y dime cómo reacciona. Vale. Lo veo... ...lo veo enfadado, lo veo de espaldas. Nada, déjalo. Déjalo. Cada uno con su proceso. Entonces, vamos a por nosotros. Ok. Entonces, ¿quieres terminar con ellos? Ahora me miro. Vale. ¿Y qué quiere? Es como si estuviese desdoblado. Como si una parte dentro de él supiese todo esto y estuviese... Sí, es otro proceso. Bueno, es otro proceso. Ahora lo dejo. ¿Quieres terminar con el control de tu energía de estos seres sobre ti? Sí. Vale. Podemos hacerlo en cualquier punto temporal de tu existencia. Porque en cualquier punto tú lo hagas, eso se propaga inmediatamente, en toda la línea temporal. Elige tú. ¿Lo quieres hacer ahora en el presente? ¿O lo quieres hacer en la vida de María? ¿O en otro punto? Dímelo tú. Elige. Presente. 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 Muy bien. Entonces, dile al lagarto este que se ponga delante de ti. Sí. Bien. Mira bien las conexiones que ha usado para llevarse tu energía. ¿Lo ves? ¿Están conectados estos cables con él? Sí. ¿Y por qué están conectados con él? O sea, ¿qué hace él con esta energía? ¿La lleva simplemente a la nave? ¿La usa para él? ¿Cuál es? La usa para él también. Para él. La usa también para él. Para él. Ok. Entonces... Usa la nave y la usa para él. Entonces ahora le vas a cortar el grifo. Vas a cerrar el grifo a todos estos canales. Y no le vas a pasar ninguna energía. No lo vas a alimentar más. Lo bloqueas en tu espacio energético. No vas a recibir ningún tipo de alimentación. Por ningún lado. Y así... Lo dejas morir de hambre. Dime qué sucede. Lo he alejado. Lo he alejado como empujado. Dime qué sucede. Acelera el tiempo. Acelera el tiempo. Llega el momento en el que se ha muerto de hambre. No sé. Dime tú qué sucede. O sea, ¿qué estás viendo? Lo veo a él. Nada más que a él. Tumbado. Sin energía. Bien. Está como agotado. Se ha quedado agotado. Bien. Ahora quiero que llegues al momento que él está muerto de hambre. Se decompone. Se desintegra. Y no existe más. Bien. Acelera el tiempo y llegas a este punto. Vale. Ya está. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahora? Un esqueleto. Vale. No tienes que ver nada. Ni nadie. O sea, lo que estás haciendo ahora es... No permitir más que esté en tu esfera energética. No permitirle más que esté con tu energía. Esto significa... Entonces él va a desaparecer de tu espacio energético. No lo quieres más. Esto es. Cuando no veas ninguna partícula, ni de él, ni de nadie, dímelo. Estoy solo. Qué bien. ¿Y cómo te sientes? Tranquilo. Observe en tu cuerpo. Dime si ves algo que no es tuyo. Sí. Eso que me han puesto ahí. Observa tu parte genital. ¿Ves algo? Sí. Como el... No sé cómo se llama. Escucha Almudena. Si tú no permites a nadie de estar en tu esfera energética, no tiene que estar nada. Como si nunca nada hubiera estado. Todavía ahí queda algún permiso. Todavía hay alguna falla. No puedes ver esto. Busca esta falla. ¿Dónde está aún algo o alguien conectado contigo por otra manera? No sé si está conectado, pero todo el tiempo ha estado en la escena como algo. Como con luz. ¿Ah, sí? Como a la derecha. Ah, qué bien. Entonces, identifícalo. Dime quién es. Está todo el tiempo ahí. Es como... Que aparezca. Dime quién es. Ahí tienes la información genética. Identifícalo. Es como un ser muy luminoso. ¿Y qué hace allí? ¿Qué hace allí? Dice que... Es que no hablas. Me sonríe. Dice te protejo. Bueno. ¿Cómo se llama? Mar... Marín... Mari... Madiniel. Madiniel. ¿Mariniel? Sí. Bien. Mariniel tiene un código genético. Léelo. Es humano. Tiene como unos... Es como humano. Y tiene como... Mucha energía muy luminosa que le sale por la espalda. Y lo envuelve. Alrededor. Alrededor. Ok. Has visto que hay algo de alguien. Más. Observa si este ser tiene alguna relación con Evaristo. Lo conoce. ¿Lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Y dónde lo ha conocido? Cada vez que Evaristo muere. ¿Cómo? Que cada vez que muere... O sea que es como un guía de Evaristo. Algo... Pero... Pero no... 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 ¿Está conectado contigo? Sí. ¿Cómo? Siempre está ahí. Bueno. A ver... Tú quieres estar conectado... No vamos a analizar más porque no... No nos va a bastar la energía mental para completar el trabajo. ¿Tú quieres estar conectada con este ser ya sabiendo lo que sucede en las conexiones? No. Bueno. Entonces vamos al momento donde dejaste a este ser de luz conectarte. Lo llamamos ser de luz para llamarlo de alguna manera. Vete a este momento. Vamos a ver qué ha pasado. Eh... Me estoy muriendo. ¿Cómo te llamas? Daniela... ¿Qué año es? Es otra vida. Te estás muriendo. ¿Y qué sucede? Me estoy muriendo y él está sobre mí. Yo lo estoy viendo. Y me está acompañando. Te está acompañando. ¿Y a dónde te acompaña? A otra vida. A otra vida. O sea, ¿te acompaña en una fase de reencarnación? Sí. ¿Observa ahora su ADN ahí en esos lugares? Es como una mezcla de muchas, muchas cosas. Una mezcla de muchas cosas. Ok. Vale. ¿Quieres desconectar también de él entonces? Sí. Vuelve entonces al presente. Vuelve a Almudena. Almudena... Cuando diga tres, vas a destruir todo. O sea, vas a eliminar cualquier autorización, cualquier permiso, cualquier contrato, cualquier pacto, tú hiciste. Esté donde esté, todo, vas a estar libre, sin nadie. Bien. Cuando diga tres, es un acto de voluntad, nada más. Uno, dos, tres. ¿Qué ha pasado, Almudena? Como si mi... Como si mi energía se hubiese expandido. Me ha dado mucha calma. Muy bien. Observa tu zona genital ahora. Ha desaparecido todo. Observa tu parte genital. No hay nada. No hay nada. Observa todo tu cuerpo. Empieza de la cabeza, pecho, abdomen, piernas, brazos. No hay nada, solo cuerpo. Muy bien. Solo cuerpo físico. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, tranquilo. Ok. Ahora pasa la información de esta sesión a tu novio. Vale. Si está preparado para recibirla, bien, podrá utilizarla. Y ahora, dime si está Evaristo. No. ¿No está en tu habitación? Está como... Está, pero... Como difuminado, como... Es que has cambiado de frecuencia. Entonces ya no te sintonizas tanto con él. Pero hacemos una cosa. Vete a tu cuarto. Busca Evaristo. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Abre un portal dimensional. A una frecuencia más alta de la suya. Vale. Del otro lado tiene que estar en un lugar que a él le gusta. Un lugar de descanso. Un lugar de... Tranquilidad. Vale. Bien. Llévalo. Ahí. Cuando estés ahí los dos, dímelo. Vale. ¿Cómo te sientes ahí? Bien. ¿Y él cómo se siente? Tranquilo. Pregúntale si quiere quedarse ahí o si quiere estar en su casa. Pregunta si puede entrar y salir. Él puede... Puede hacer todo lo que quiera. Y que luego va a entender que no quiere ir a... No quiere volver. Pero eso lo va a entender después. Cuando va a conocer otras dimensiones. Entonces, ¿quiere volver a la casa o no? Quiere poder entrar y salir. Vale. Abre otro portal a una frecuencia aún más alta y lo acompaña del otro lado. A uno. Vale. Cuando estés allí en el otro... En el otro lugar, dínalo. Vale. Bien. Ahí cómo se siente. Bien. Bueno. ¿Quiere volver atrás a donde estaba antes en la casa? Mmm. Ya no. No. Muy bien. Entonces dile a Evaristo... Que para quedarse allí, tiene que salir de todos los cuerpos orgánicos e inorgánicos en la Tierra. Ya. Y me cuentas de dónde lo ves salir. De mí. De... Del espacio. ¿De tu cuerpo también? La casa entera. Cuando haya salido por completo de todo, cuando ya no está en la Tierra prácticamente, dímelo. Vale. ¿Ya? Sí. ¿Ya está? Sí. Ok. Salúdale. Vuelve. Cierra los portales. Vale. Vale. Pues, vuelve a tu cuarto, observa tu cuarto y dime qué ves. Está todo tranquilo. ¿No está Evaristo? No. ¿No están lagartos? No. ¿Está tu gata? Sí. Muy bien. Pues ahora vamos a ver cuánto bien ha trabajado, has trabajado en esta sesión. Vamos a ver cómo ha cambiado toda tu línea temporal. Ahora, cuando diga tres, quiero que vayas a tu vida de María. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Dónde estás? He estado en un paseando. ¿Paseando? Sí. María, ¿cuántos años tienes? 24. 24. ¿Cómo te sientes? Bien. Extrañada. Muy bien. ¿Tú frecuentas a personas de iglesias, personas que practican magias, algo de eso? No, ya no. ¿Has tenido relaciones sexuales con hombres mayores que tú? Sí. ¿Mucho más mayores? Ajá. ¿Con más personas alrededor? Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Vuelve a ese momento, entonces. Ya no están. ¿A que ya no están? ¿Ah, porque me dices que sí? Estuvieron, ya no están. No sé. ¿No los ves? No. ¿No ves un hombre que hace rituales con sexo? ¿No conoces a nadie que hace esto? María. ¿Sí? Puedo ser. María, dime si has tenido sexo dentro de rituales. Sí. Bueno, déjame entonces con Almudena. Almudena. Almudena, obsérvate en tu vida de María, desde arriba. Ahora, dime cómo ves a María. Está tranquila, está sola. Dime si ves a María en rituales religiosos, mágicos, esotéricos, con sexo. Con actividad sexual. ¿No? ¿Y por qué ella decía que sí? Porque los ha tenido, pero donde yo la estoy viviendo ahora no está ahí. Observa toda la línea temporal de María. ¿La ves haciendo sexo en rituales, ceremonias? Un futuro no, su futuro no. ¿Y en el pasado? ¿Lo ves o no? Sí, lo veo, sí. ¿Hay rituales? Sí. ¿Y está ella? Sí. ¿Y qué está haciendo ella? Mira. Mira. ¿Pero tiene relaciones sexuales? No. No, está mirando, pero no los tiene. Mira, no los tiene. Ok. ¿Observa María si de alguna manera está energéticamente conectada con personas, con seres? No. ¿No? No. Vete a la nave. Aquella nave. ¿Dónde viste cuerpos y eso? ¿Qué ves ahora? A ver, si no ves nada, dime que no ves nada, ¿eh? Veo un parecido, pero se me... Sí, están los cuerpos, pero desaparecen, están, desaparecen. Vale, es que ya no están. Porque esa es una información y que se está metabolizando y ya no están. Están, o sea, ellos están o están las cosas... Está en fase de transición de metabolización. Bueno, ya está, ya está. Vuelva al presente, a Almudena. Almudena, observa también tu futuro ahora. Dime cómo ves en tu futuro... ¿A mí? Sí, tu situación emocional. Sana, fuerte. Ah, qué bien. Tu situación... Tu vida sexual. Activa. Controlada. Ok. Tu energía. Limpia. Dime si oyes voces. No. Muy bien, ya está. Y observa a tu novio. ¿Cómo lo ves ahora que le pasas esta información? Triste. Triste. Está en su proceso, es otra cosa. Lo que puedes decirle es de cambiar su frecuencia para que no esté triste. Cada proceso es muy personal. Hay que entender. La parte subliminal tiene que entender y procesar una información. No es que... Ahora podemos hacer en dos minutos algo. Es imposible. Vale. Desconecta de todo y todos. Desconecta de todo y todos. Vamos a volver. Vas a volver al presente de donde te estoy hablando. Cuento de uno a tres. Uno. ¿Ya sientes tu cuerpo qué? Despierta. Lo sientes en recuperar su fuerza. Te sientes bien. Fuerte. Fuerte y ligera. Te sientes maravillosamente bien. Dos. Y una sensación de paz, de tranquilidad y de felicidad en todo el cuerpo. Te sientes muy bien. Y tres. Abre los ojos. Bueno, veo que has vuelto a la oscuridad. Sí. Pero está solo fuera, no está dentro de mí. Muy bien. Voy a encender una luz. Ay. Ahora. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo sientes el cuerpo? Bien. Bien. ¿Estado de ánimo? Sí. Bien. ¿Sientes diferencia entre estos estados ahora y los antes de la sesión? Bien. Sí, estoy más despierta, mucho más tranquila. Ok. Bueno, ya está. Ahora tienes que asimilar y metabolizar la sesión, claro. En los próximos días. Pero ya está. Bueno, Almudena. Nada. Te pregunto si quieres que se publique tu sesión. Me da un poco de vergüenza. Bueno, puedo cubrirte la cara, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. Vale. Ok. Entonces nada. Quédate online para las últimas cosas que hay que hacer. Yo corto solo la grabación. Chao. Chao.